¿Pero cómo que casi cualquier cosa...? Bueno, da igual, pero mi espada mola más porque hace daño de hielo. Ah. De acuerdo. No eres de por aquí. Ya somos dos. Hmm, pero tú no eras hermana de este. Entonces, ¿cómo es que no eres de aquí? Las cosas se pusieron feas en Cirodil. La guerra con los Talmor lo arruinó todo. Ah, eres de Cirodil, igual que yo. O sea, que somos como compatriotas. Tú y yo somos los únicos de por aquí que no son completos idiotas. Vine a Skyrim en busca de una vida mejor. ¿Y qué me encuentro? Otra guerra. En el comercio de cauce boscoso encontrarás todo lo que necesites en una tienda. Ya tengo un mejor amigo. Ey, Lucano, tío, ¿qué tal? Me voy a ir a hacer cosas por ahí. Venga, tío, nos vemos. Bueno, al parecer... Ey, espera, me olvidé de una cosa. Tengo que hacer una cosa con mi mejor amigo. Que no podía... No podían hacerlo. Y es que... Algo sin... Significa mucho para nosotros que hayas devuelto la garra donde le corresponde. Gracias. A ver cómo se hacía esto. Ah, sí. Solo quiero encontrar un buen esposo y empezar mi propia familia. Mmm, eso suena bien. Eres como... Buckethead. Muchas gracias por encargarte de eso en la... El cauce boscoso ha vuelto a la normalidad. Brutal. Te sienta bien el casco ese. Te protege bien. A ver. Nah. No eres de por aquí. Ya somos dos. Ya lo he dicho, Dios. Hasta luego. Bien. ¿Por qué hay coles fuera de la carreta esta? ¿Por qué estoy arreglando las cosas del pueblo? No se puede mover. Oh. A ver. Me han dicho que este puede tener trabajo. Albor. Lo que necesites. Por Izmir, si algo es simple y resistente, yo puedo forjarlo. Bien. Pues de hecho sí. ¿Qué te parece si me forjas una daga de hierro? Aquí tienes todo lo necesario. Adelante. Casco, espadas... Prácticamente cualquier cosa que necesites. A ver. Echa un vistazo. Armas... Qué mal objetivo, Brutal. Dagas... Daga de hierro ardiente. Espada de acero. Flecha de acero. Me encanta la música. Me voy a bajar la soundtrack ahora cuando salga. Huyen del combate. Mola. Atuendo. Esto es mucho mejor que lo mío, pero es que cuesta pasta. La familia de Gerdo se asentó al guía de unas generaciones para trabajar como leñadores. Ella y Horde dirigen el aserradero. Yo me gano la vida honradamente afilando hachas y arreglando la serrería. No veo por qué no. Siempre que tengas la destreza necesaria. Qué amables. La prueba de afilar te permitirá mejorar tus armas. Usa la mesa para mejorar tu armadura. Si ya tienes los materiales, puedes usar la fragua para forjarte algo nuevo. Son súper amables estos tipos. Me encantan. De acuerdo. Ojalá en la vida real y todo fuera así. Sí, sí. Puedo crear espadas. No, pero no quería una daga. Como era tan amable conmigo, voy a hacerlo. Puedo hacer un montón de cosas. No está mal. Me recuerda cuando empecé la fragua. Puedo crear un montón de cosas. Hostias. Sí. A ver. Materiales que tengo. Nada. Sí, tengo amatistas o granates. Me faltan lingotes de plata. Si consigo un par de lingotes de plata, podré hacer anillos de valores inmensos. No. A ver. ¿Puedo afilar mi espada? No. Pues fuera. ¿Y mi armadura? Wow. Mmm. Mmm. No quiero robar. Wow. ¿Puedo hacer? Espera, esto. Ah, mejora la armadura. No sé si quiero mejorar nada. A lo mejor el escudo aún. No. Te brillan los ojos. ¿Estás buscando nuevo acero? No está mal, pero está un tanto Roma. ¿Qué te parece si la afilas? Solo necesitas un poco de metal y esa piedra de afilar de ahí. Me ha dado un... De acuerdo. Bueno. Espera, espera, espera. No, quiero la piedra de afilar. Lo que necesitas es hierro o acero. Déjales a los elfos esas cosas exóticas. Pse. Bien. ¿Pero quieres atacar sigilosamente? Tengo dagas muy buenas por aquí. En alguna parte. Espera, acabo de afilar una... Una daga, ¿verdad? A ver más. Puedo de hierro. Daga de acero. Favorito. Favorito. ¡Ah! Así es como funciona. Y también es mi favorito esto. ¡Claro! Mirad que fácil. ¡Hop! Y... ¡Hop! Genial. Muy fácil. Guay. Guardo. Da. A ver, ¿esto qué es? ¿Es una casa estándar? Es mi chico, Sven. Al que tienes que escuchar. Canta en la posada casi todas las noches. Ah, a él le maté antes. Lo siento. Anda a una serrería. ¿Están anocheciendo ya? Sí. ¿Quién eres? ¿No te he visto yo hablar con Sven? Creo que cauce boscoso es bastante agradable para ser un pueblo nórdico. Malditos elfos. Te enseñaré lo que sé. ¿Por qué no? Ah, no debía haberlo dicho, pero bueno. Es un bardo, o eso dice. A veces encuentra tiempo para hacer su trabajo aquí, en el aserradero. Cree que sus baladas y sonetos van a convencer a Camila Valerio de que se case con él. Como si le fuera a decir que sí. Una mujer bella e inteligente no se va a dejar enredar con esas tonterías. Espero. O sea que aquí todos están por esa comerciante. Pero el comerciante está por mí, por supuesto. Espera. He estado pensando... Quizá Camila necesita que alguien la ayude a ver cómo es Sven. ¿Podrías darle esta carta y decirle que es de parte de Sven? Creo que he conseguido imitar a la perfección la falta de ingenio nórdica. Sí, ¿por qué no? Me cae bastante mal el bardo ese. ¡Ey! Esto... Esto mola. Wow, qué fuerte soy. ¿De dónde salió el tronco, por cierto? Hay troncos infinitos. Luego coges esto y... ¡Grrr! Así que viste un dragón. ¡Ah! ¡Ssssx! Oh, que bonito Padum Vamos, salta Serás inútil Sí, vuela ¿Quieres saltar ahí? ¿Dónde estoy? ¿Cómo aparecí aquí, de repente? Vaya ¿Por? Ah, eres el elfo ese Oh, no puedo subir por ahí Bueno, vale, daré la vuelta ¿Así que viste un dragón? Dime ¿Cómo era? ¿Tan grande como una casa? Madre mía Eso sí que sería digno de ver No es que quiera ver uno Ya me entiendes Espero que el dragón se mantenga alejado de aquí Pues vale, adiós Muy interesante tu conversación ¿Quién eres? A ver, es la niña ese ¿Ese? Niña ese De toda la vida, vamos A ver Tenía que entregarle la carta Claro ¿Y dónde está esta? Que no te robo nada Soy todo mío No me gusta esa postura ¡Has tirado mi sombrero! Ya no eres mi amigo Dios ¿Me ha salido la otra? Tú no eres El gigante dormido ¿Qué quieres? Borde Ah, esto es Significa mucho para nosotros Que hayas devuelto la garra A donde le corresponde Gracias A ver, primero hablo con él Más vale que me ponga en marcha Qué feo es Fendal cree que puede cortejar a Camila Valerio Y quitarmela No dejo de decirle que ella ya es mía Claro Más vale que me llamas Borde a los